¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a jugar con un mazo de Miner Control Con P.E.K.K.A A ver, vamos a jugar un mazo de Miner Control Con P.E.K.K.A Chosas y espejo El P.E.K.K.A es para los posibles tanques Y el espejo es para clonar las chozas Que esto molesta, pero molesta unos niveles que no habéis visto Así que vamos a ver Lo del cofre, vale Así que empecemos Este mazo es relativamente bueno en algunos momentos Después, pues, si me han ganado con este mazo, pero muy pocas Vamos a meter, pues Metamos esto aquí Y esto aquí Vale, y ahora le hacemos la misma No, pues nada Le tiramos al Minero, a ver que tiene, vale Bueno, defendió Vale, pues ahora que defendió Vamos a tirarle una choza Vale, una choza Y a ver como defiende Un veneno, vale Pues le ponemos otra choza Sin pensarnoslo Tira un veneno por otra choza Mierda, soy idiota No llega Vale, si llega Vale, va a tirarme el Minero Voy a tirarle esto rápido Para que mata Me quiere tirar el Minero para que mate la choza Pero no, 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 no Amigo Y este es el momento, miren A cada rato Duendes pegando Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ven A cada rato son duendes pegando Y aquí voy a tirar un Minero Vamos rápido Minero Y ahí miren, miren, miren Miren como pega el esbirro Y el ¿Están viendo como pegan todo el mundo? Vale, ahí está Vale, le pongo eso para que tanquee Para que no me lo maten al No, no, no ¿Vamos, maquito? Ahí está Mata al dragón infernal Vale Ya está Le dejamos la torre en 1400 Todavía estamos en el primer tiempo Va a tirarnos el Minero Así que vamos a tirarle de nuevo esto Y como siempre lo tira en el mismo sitio Pues le tiramos en el mismo sitio eso Espera, aquí tengo al perro aquí ladrando Vale, le tiramos ahí una choza Le tiramos aquí el P.E.K.K.A. Uy, un poco tarde ese P.E.K.K.A. Un poco tarde porque no va a llegar Pero ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Vale, matamos todo ahí Se la está jugando un poco porque ahora pongo esto Le tiro esto aquí Le voy a tirar un doble Minero Para que tanquee al P.E.K.A. Y ahora le vamos a ir con el P.E.K.A. El P.E.K.A. llega, el P.E.K.A. llega, el P.E.K.A. llega, el P.E.K.A. llega El P.E.K.A. llegó ¿Vale? El P.E.K.A. llegó ¿Vieron? El mazo es muy jodido Ahora le tiramos otro P.E.K.A. aquí para que me vete al Minero de un golpe Ahí está Ahora él va a intentar llegar El Mini P.E.K.A. no va a hacer nada contra mi P.E.K.A. Pum Ya está, ¿Vieron? El mazo es sólido y muy bueno En cuando tiró el tanque, yo le tiré el P.E.K.A. Se lo reventé y monté un push detrás del P.E.K.A. Oh, cofre gigante, vale Mejor para mí Vamos a abrir este cofre A ver Uy La conexión Vale, vale, vale Y cofre gigante abriéndose Vale Entonces ahora Vamos a ver Vamos a darle otra partida ¿Vieron? El mazo fue muy bueno Pudimos detenerlo al otro tranquilamente Vamos a ver Tiremos un Minero y preparemos un Zap A ver qué tira Malme, albirro Dejémoslo Al megasbirro le van a tirar una pandilla ¿Vale? Perfecto Perfecto El megasbirro va a dar Me va a dar una, creo Él gastó mucho Así que voy a empezar con el P.E.K.A. desde atrás Porque vi que gastó un montón Él se dio cuenta Vale A ver si le puedo tirar aquí Un Mago Eléctrico Y lo tiré súper mal Porque le pega la torre Sí, así que voy a tirar otro Mago Eléctrico Voy a tirar un Zap ¡Ay! ¡Qué pena! Vale, el Zap fue perfecto Voy a tirar un Minero Tuvo que tirar su Zap Para matar a mi Mago Eléctrico Y mientras el Minero Que pega un poco Ahí está Vale Me dijo bien jugado Porque se lo detuve Todo súper bien Ahora sí Vamos a ir con una Chosita Creo A ver, pongamos una Chosa No, pongámosle esto aquí Uy, sí Vale Pongámosle la Chosa aquí Me tira un Veneno No sé tirarle otra Chosa Porque es que Ese Fantasma Me va a reventar A lo mejor no ¡No! ¿Qué hago? Soy idiota Tiro súper mal Eso ¿Vale? Vale, le mato los Y ahora vamos a lo fuerte Le tiramos un P.E.K.K.A. Desde atrás Y ahora preparémonos Que ahora vamos a montar Un Super Push Atrás de esto Le tiramos ahí El Mago Eléctrico Le tenemos ahí Con eso Le tiramos Otro Mago Eléctrico Le tiramos aquí esto Va a tirar ahí El Mega Caballero ¿Vale? Le tiramos el Minero ahí Para que distraiga Más que todo Al El Dragon Infernal Y parece que voy a llegar ¿Vale? Vale, pues nosotros Vamos tirándole todo Aquí tiramos Un Mago Eléctrico Aquí pues Ahí tiramos el Minero A las Casi al mínimo Tiramos otro P.E.K.K.A. Y parece que esto Va a quedar en empate Parece que esto Va a quedar en empate Chicos No sé que tendrá Para defender aire Pero yo voy a tirarle esto Voy a tirarle un montón De esbirros Vale Tiene que ganar Que gastar el Minero Defensivo Igual Pum El P.E.K.A. Pega una Vamos ese P.E.K.A. Que fuerte Vamos Creo que puedo ganar Esta chicos Ahí está Gané Vamos Miner Control Contra Miner Control Y le gano yo Vieron El mazo Está muy muy bueno Súper sólido Ahora vamos a ir a por otra A ver Retornémosle esto Hay 5 conectados Veamos si alguien quiere probar Mi mazo Probemos un 1 contra 1 A ver si Con este mazo puedo ganar Contra alguno del clan A ver si alguno quiere entrar A ver si hay alguien Y si no pues nada Pues no parece que no No parece que no Así que vamos a darle otra Empecemos con Chosa Chosa desde aquí El mazo es muy bueno chicos Os lo recomiendo Pongamos una Chosa aquí Uy Vamos a tirar esto aquí Y el mago eléctrico aquí Y creo que con eso Puedo defender perfectamente todo Y Defendidísimo Lo malo es que cayó en la Chosa Y me la reventó un poco Uf Madre mía Ese mago eléctrico Le fue súper bueno Encima le da A mi Chosa Bueno le gasto más el Exil Creo Vale Ahí está Las tiene al once Las Magdalenas esas A ver si le puedo tirar aquí Un minero Uy La Magdalena se dio la vuelta Vale Hay un Zap Y para matar a ese Más que todo a esa Rápido a eso Porque al final Me acaba reventando Uf Los tiene al doce Madre mía Murciélagos al doce Eso pega Que le da gusto Creo que esta La vamos a tener difícil chicos Y bastante Por lo que veo Así que vamos a ver Si podemos meter aquí Un mago eléctrico En Ahí Un mago eléctrico Aquí vamos a tirar Un minero Aquí otro minero Y vamos a ver Si con eso Podemos destruirle Un poco todo Y veamos Vale Tenemos aquí Unos esbirros Lo malo es que Esas Magdalenas Uy Casi llegan Madre mía Me esta costando Defender eso Tiremosle Otra choza Aquí Tenemos que atacar fuerte Chicos Vale Tiremosle aquí Un mago eléctrico Aquí uno de estos Esta tirando Rápido eso Vale Tiremosle aquí Otro de esos No llega Vale Defendimos Super bien Tiremosle Otra choza Aquí Y como veo Que solo Está defendiendo Con eso Pues te tira Otra choza El tío Ve que no puede Y va Y va por el otro Por otro camino Y lo hizo Super bien Yo aquí Lo hice super mal Porque ahora El tío Puede defender Super bien Eso Y ahora yo Pá Y está Le tiro todo eso Y ahora Pero lo que no se espera Es que yo le tiro Un minero Justo aquí Y todo lo que viene Por atrás Del minero Y él como ya tiró El ejército de esqueletos Pues miren Miren esto Miren esto Los mineros tanqueando Y mientras tanto Los duendes con lanza Bueno Pues las magdalenas Se desvían Que idiotas Por dios Vale Pues yo le tiro aquí Un peca Un peca En toda la cara Le tiro aquí un zap Uy lo hizo super bien Porque ahora me tocó Gastar el zap Con los otros Está jugando super bien Le tiro aquí las magdalenas Para que no maten a mis Vale Le tiro aquí esto Porque eso va a llegar Y vamos 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 Chicos Vamos 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 No me lo creo Que voy a perder Así de rápido No 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 A dos de vida No me lo creo A dos de vida Perdí a dos de vida Bueno chicos Ganamos Dos de tres Y la última Pues Se podría contar como victoria No lo sé Perdimos a dos de vida La torre Uff Madre mía Que buena Bueno estuvo super bien Esa partida Vale Bueno chicos Espero que os haya gustado el mazo Es un mazo muy muy bueno Y os lo recomiendo Así que nos vemos en el próximo video Gracias Adiós Ah no olviden de suscribirse Y dar like Chau Chau Gracias.